Frenadeso Noticias Unidad, 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 unidad Unidad, unidad, unidad. Hoy nosotros estamos iniciando una jornada de protesta principalmente por las amenazas que existen producto de las modificaciones del reglamento de navegación de que se privaticen algunas secciones de la operación del canal de Panamá. Para nosotros eso es realmente importante y preocupante porque no solamente se va a haber afectado la tripulación de los remolcadores, entiéndanse los capitanes, ingenieros, en este caso los aceiteros y en este caso la tripulación entera, sino que también se van a ver afectados los que le brindan el servicio, en este caso en la división de astilleros industriales y además de eso hemos visto que esa misma situación se está dando a nivel de la división de dragados. Vemos que de alguna manera se están empezando a sacar embarcaciones fuera de servicio y el resultado, la consecuencia de ese ejercicio es que se están enviando personal a la casa. Nosotros no entendemos realmente qué es lo que está haciendo el administrador del canal de Panamá, pero nos resulta sospechoso que en ese sentido, habiendo la necesidad del canal de Panamá, porque existe la necesidad, se esté contratando mano de obra extranjera en perjuicio de las plazas de trabajo que hoy ocupan los empleados del canal de Panamá. Así que en ese sentido nosotros vamos a estar militantes, vamos a estar en una constante lucha, observando de cerca el actuar del administrador del canal de Panamá y en ese sentido no vamos a descansar hasta que suspenda toda intención de ir en contra de la, en este caso, las condiciones de empleo de los trabajadores. Ayer había una situación de conflicto entre el administrador del canal de Panamá y los prácticos. Es que claro, el administrador del canal de Panamá y la Junta Directiva realizan cambios, modificaciones, arreglamento de navegación en perjuicio de la propia convención colectiva. Entonces, estamos frente a la presencia de un administrador que maneja un doble discurso. Cuando se estaban dando los trabajos de la ampliación del canal de Panamá, él señalaba que había que cumplir con el contrato, pero él mismo no es capaz de cumplir con los contratos colectivos que ha firmado con las distintas unidades negociadoras. Así que en ese sentido, nosotros vamos a seguir acá en la calle hasta que esta situación cese porque hoy somos nosotros y mañana son los que posiblemente nos releven acá en la autoridad del canal de Panamá y para nosotros es importante definitivamente dejarle algo a las generaciones venideras. Se aproximan 1.800 plazas de despidos, van a hacerse para dar sus cargos. Entonces, nosotros estamos informando a los trabajadores de que esto no es relajo lo que pretende la administración del canal de Panamá con nosotros. Nosotros vamos a seguir insistiendo de que en el canal de Panamá se pretende privatizar los servicios que se encuentran y efectivamente que eso va a repercutir o a incidir en las plazas de trabajo. Van a haber trabajadores que supuestamente se van a despedir en masa. Nosotros también queremos, compañeros, señalar de que se está andando persecución férrea contra la adigencia sindical que se le está oponiendo a todas las atorrancias y barbaridades que está haciendo la administración del canal de Panamá y las violaciones de los derechos humanos y laborales. La administración del canal de Panamá está dispuesta a incrementar su ola de despidos y su ola de violaciones de los derechos laborales ante precisamente una población que ha tratado de confundir en los medios de comunicación y nosotros le hemos tenido que dar una respuesta contundente poniéndole la otra cara de la moneda de la que ellos quieren prácticamente difundir y quedar como una cara bonita ante la faz de la sociedad cosa que nosotros hemos estado claros de que efectivamente nuestra posición es que Jorge Luis y Jano de la administración sea separado inmediatamente del cargo como administrador. Frenadeso Noticias 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 Noticias